Bueno, pues mi nombre es Lorena, mi niño se llama Aida y, bueno, pues volver a tambres como volver a revivir otra vez la ilusión de tener el bebé que quería y que, bueno, pues que ahora presento súper emocionada y muy contenta, la verdad. Siempre he querido ser madre. Sí, era mi ilusión. Tanto si tenía o no pareja, sí que quería ser madre. O sea, cuando cumplí la treintena fue cuando decidí si daba el paso a ser madre o no. No tenía pareja y mi ilusión era tener un niño, aunque fuera yo sola. Si tienen esa ilusión de ser madre, ¿qué importa si tienes pareja o no? El niño va a ser igualmente tuyo. O sea, luego si viene una pareja, pues estará contigo y supongo que quedará también a tu niño. Y en el caso de que te tengas que separar de esa pareja, el niño sigue siendo tuyo. No tienes que estar pendiente de si hay luego divorcio, pendiente de que el niño tenga que estar un tiempo con el padre, otro tiempo con la madre. El niño siempre va a ser tuyo. No tienes por qué estar con alguien para cumplir los sueños. Bueno, elegí tambre básicamente porque me lo recomendó una amiga y cuando llamé por teléfono para pedir la información y me mandaron la información por correo electrónico, me dio mucha más confianza que a lo mejor cualquier otra clínica. Entonces lo tenía claro de que quería que fuera tambre la clínica que llevara a cabo el tratamiento que quería. El tratamiento que yo utilicé fue la inseminación artificial con semente donante y fue con mi ciclo natural. En general, tanto con la doctora como con el equipo al completo fueron muy agradables conmigo. Me trataron muy bien, me dieron toda la información bastante clara y me ayudaron bastante en todo el proceso. Así que yo estoy muy contenta. Repetiría. Si hubiera algún problema, si tengo la opción de tener otro, lo elegiría. Simplemente que estén contigo, que te ayuden, que te aconsejen, que estén ayudándote, que sean amables, simpáticos, que no es que estés tú sola, sino que te estén acompañando y que te ayuden en todo el proceso. Sí, yo tuve que hacer tres veces el intento. En el segundo intento no salió tampoco y ahí sí que me dio un pequeño bajoncillo. Como que pensaba que no iba a cumplir el sueño, que esto no iba a salir y aunque todas las pruebas que me hicieron estaban todas correctas, pero no salía, no salía y sí que me fui cuesta abajo un poquillo. Pero luego ya me animaron mi familia a que hiciera un tercer intento y aquí está. Cuando me dijeron que estaba embarazada, cuando me llamó la doctora y me dijo que sí, que era positivo, me puse súper contenta y a llorar de la emoción. Que lo intenten y que lo van a lograr seguramente, ya sea de una manera o de otra, pero si todo el proceso en cuanto a pruebas se han hecho, tanto la pareja como la mujer, si está todo correcto, que sigan intentándolo hasta que lo logren, que no dejen y que no decaigan. No. 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 No.